Nos encontramos en el norte del estado de Morelos, en los límites con la Ciudad de México. Ante esta crisis por la escasez de gasolina que se vive en la Ciudad de México, ciudadanos de la capital del país han optado por trasladarse a estados vecinos, en este caso a Morelos, para conseguir combustible. Como ya pudieron ver al inicio de esta transmisión, son decenas y pronto llegarán a ser cientos de vehículos de automovilistas quienes están acudiendo a esta estación de servicio que se ubica en el norte de la comunidad de Tres Marías para llevarse estas garrafas cargadas con combustible y poder realizar sus actividades cotidianas allá en la Ciudad de México. Son cientos ya prácticamente de personas las que han acudido durante toda la madrugada de este viernes para obtener combustible. Podemos ver ahí, por supuesto, las largas filas que hay de personas que están esperando conseguir un poco de combustible. Ya los despachadores han anunciado que no habrá abasto para todos. Han puesto ya un límite para las personas que están llegando a formarse a esta estación de servicio. Y bueno, es parte de lo que se está viviendo con esta escasez de gasolina en la Ciudad de México. Oiga, que nos diga, ¿desde dónde vienen? ¿Desde dónde vienen a conseguir la gasolina? Desde Calpa, en Cana, venimos, por que sea, para trabajar, más que eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando allá en la Ciudad de México? No hay ni madres de gasolina, ¿eh? Donde quiera que vas, no hay ni madres. ¿Ya se formaron allá? Ya formamos allá, perdimos tiempo. Y nosotros que tenemos las unidades para chambiar, la neta, no hay ni madres. ¿Que son transportistas? Sí. Deporte de servicio público. ¿Y hoy qué decidieron? ¿Cómo decidieron venir a Morelos? Pues aunque sean garrafones con todas estas bolas de objetos, pues ya qué hacemos. ¿Los fuiste a cargar? Pues sí, pues es que si venimos uno por uno, como ahorita, pues ya no hay, la chingada, pues así aunque sea, pues ya qué hacemos. ¿Está pesada la crisis? O sea, sí es una complicación la que están viviendo allá. Sí, porque de hecho, con un garrafón a nosotros no nos alcanza para chamear con esa madre. De hecho, no nos alcanza para animar, es para chamear. ¿Todos son tuyos? No, todos los compañeros de la ruta para poder chamear, aunque sean. ¿Este garrafón para cuántas vueltas se alcanza? Ya está mal, como para una vuelta. La gente no me alcanza con esa madre. ¿Y qué van a hacer? Pues para lo que alcance a chamear, mientras. Porque también nosotros necesitamos chamear y necesitamos para la papa, ¿no? Oigan, ¿y las gasolinas se le están vendiendo el precio que es? ¿O están inflándole de repente ya las gasolinerías? No, pues de hecho sí, como siempre han estado los precios. Lo único precio es que no hay realmente donde podamos consumir más gas, de hecho. ¿Cuál sería el llamado a las autoridades? ¿Qué le dirías a las autoridades sobre esta crisis? Pues en primera, pues que partan, no somos los únicos, somos un chingo de raza. Creo que necesitamos toda la gasolina, tanto niños para transportarse, yo creo que ellos también necesitan para moverse. Y nosotros como transportistas sin gas, pues no chambeo. Entonces pues la neta sí que, pues ya pongan la gas, ¿no? La neta. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Ortega. Bueno, muchas gracias, ¿eh? ¡Párale pa! ¡Ale a ese chocho! Es parte de la crisis que se vive hasta ahora en la capital del país, pero por supuesto con estas compras de pánico, compras masivas de gasolina, muy pronto se acabará el combustible en el resto de las estaciones. En este caso, decía hace rato que ya los despachadores de esta estación de servicio ya han dicho a quienes se están formando que se está agotando el combustible y que ya no habrá, pues, forma de suministrarles. Entonces, pronto también el combustible aquí en Tres Marías se terminará. Y bueno, déjenme llevarlos nuevamente a que vean esta fila de personas que están intentando conseguir este, pues, producto, este combustible para poder realizar sus actividades cotidianas. Vamos nada más a ver la fila de vehículos que está dándose cita en esta estación de servicio y lo que nos han dicho algunos otros automovilistas es que en cuanto se termine la gasolina aquí en Tres Marías, pues, se moverán a buscarla más hacia el centro de Morelos, hacia Cuernavaca, hacia el sur del estado, porque ya lo escuchábamos hace rato de un transportista sin este bien, pues, no pueden realizar sus actividades, en este caso, laborales, más que solamente de movilidad. Entonces, eso es parte de lo que se está viviendo aquí en el norte del estado. La recomendación es que si tienen la oportunidad allá en Morelos, en Cuernavaca, llenen sus tanques, porque por lo que parece, la gasolina se va a acabar. ¿De dónde vienen ustedes? Del distrito. Del distrito. ¿Qué tal está la situación allá? No, está. Somos taxistas y, pues, no hay nada. ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando, estuvieron formados en alguna estación? Sí, estuve ahí en Laleo, pero me quedé a cinco carros para pasar. ¿Cuánto tiempo esperas? Hora y media. Hora y media. ¿Les dijeron? Igual me quedé la del camino. No, lo que pasa es que hasta donde se terminó fue donde, fue todo. ¿Y a qué hora decidieron ustedes ya venir a Morelos y por qué decidieron? ¿Cómo decidieron venir a Morelos? Pues, por la necesidad, porque de eso dependemos, es nuestro trabajo. ¿Para cuánto les va a alcanzar esto? Pues, para un día. Para un día. ¿Y luego? Pues, tenemos que buscarle. Hay que venir otra vez. Si ya no hay entres marías, estarán buscando más hacia el sur de Morelos. Sí. El chiste es encontrar gasolina. El chiste es, exactamente. La cosa es encontrar gasolina porque ya no hay. ¿La están comprando al precio que es o están inflando un poco? No, está el precio, está el precio que es. Lo que cuesta. Sí, el precio que es. ¿Cuál sería su llamado a las autoridades ante esta crisis? Pues, la verdad que le echen ganas y... O sea, el acabar con el huachicoleo, sí vale la pena esto, por lo pronto. Sí. Pero que se resuelva, ¿no? Sí, pero que sí que se resuelva. Vale la pena aguantar a lo mejor una semana, ¿no? Batallándole, pero sabemos que el resto del año vamos a estar súper bien. Sí, porque nos venden gasolina cara y además robada, ¿no? Exactamente. Y de ahí la crisis, ¿no? Sí. Para pagar lo que es. Sí, para pagar lo que es. Bueno, pues, buen regreso. Gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. ¿A qué hora más oye? Está saliendo ahorita. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver. Esta estación de servicio, además de tener acceso por la carretera federal, tiene acceso por la autopista. Y ahorita acabamos de ver que también de ese lado hay muchos coches haciendo fila para poder cargar combustible. Vamos a ver cómo está la situación allí en la autopista. Pues ya escucharon, son principalmente transportistas quienes no pueden realizar sus actividades laborales sin gasolina, sin combustible. Y son quienes han decidido organizarse incluso en grupos, por supuesto, para no gastar más gasolina. Y, pues, de varios en un vehículo, vienen desde la Ciudad de México para hacer esta compra. Pues ya no de pánico, sino de necesidad, de urgencia, de emergencia, ante la escasez que se está viviendo en la capital del país. Vamos a ver si alguno de ellos quiere decirnos qué es lo que está pasando. Hola, ¿de dónde viene usted? Del distrito. ¿Qué está pasando allá con el tema de la gasolina? Todas cerradas. ¿No encontró de plano? No, no encontró. Hay muchas colas. De, no sé, 400, 500 coches. ¿Y decidió Mernice Morelos? Así es. ¿En qué momento decidió eso? ¿Cómo decidió eso? Desde ayer lo había decidido. ¿Y se encuentra con esto? Pues está más. Ya también a la Caifila. ¿Esto no es nada comparado con lo que está yo? Exacto, no es nada. Por eso si me paro, si no me voy adelante. ¿Es importantísimo conseguir combustible? Pues sí, porque tienes que moverte para muchas cosas. ¿Qué opina de esto que se está viviendo en el país? En el centro del país particularmente. Muy mal, muy mal, porque lo vieron hecho con más logística, lo vieron. Esto como que no lo pensaron. No lo meditando. Hay que pensar en todo, porque si no... Claro. Y al rato puede faltar alimento. ¿Por qué? Porque si yo traigo aquí verduras, lo sé, y no tengo más soledad, lo traigo. Ya no va a llegar. ¿Se va a encarecer o no va a haber? ¿Cuál sería su llamado a las autoridades? Pues que no hagan que en el futuro, cualquier cosa que hagan, que no lo hagan de esta forma. Que piensen primero, que lo mediten, que lo consulten, si se puede o no se puede. Ahorita de plano va a llenar el tanque, por supuesto. Lo ven, así se puede, sí. Si hay, si alcanza, ¿no? Si alcanza, sí, con todo gusto. Bueno, ¿cuál es su nombre? Medardo Marín, para ser viles. Medardo, muchas gracias, buen día. Y actualmente para ustedes. Hasta luego. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿También vienen por gasolina porque no hay allá? ¿O demanda de paso? ¿Manda de paso? Vale, gracias. Así las cosas. Ya escuchamos a los automovilistas, a los usuarios, decir que una vez que se termine el combustible en esta parte norte de Morelos, comenzarán a descender hacia Cuernavaca, hacia Xochitlpec, Temisco, en busca de la gasolina. Dentro de la ventana. Esto es en la parte de la carretera de Cuota, México-Cuernavaca, y la situación ya vieron no es distinta, en el otro lado donde está la carretera federal, la carretera libre también México-Cuernavaca. Como ven la gente sigue llegando a esta estación de servicio, se sigue formando la gente en espera de conseguir o llenar estas garrafas con gasolina. Estamos al pendiente, buenos días, tomen sus precauciones. Aparentemente y de seguir así esta situación, pues también en Morelos posiblemente podríamos vivir una situación similar por los ciudadanos que están viniendo de la Ciudad de México a conseguir gasolina, entonces tomar previsiones y estamos en comunicación. Gracias por estar atentos a este video en vivo. Seguimos informando. Muchas gracias, buen día.